Tuyo es mi corazón, oh solo de mi querer Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré Mi vida la embellece una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste a tu Tuyo es mi corazón, oh solo de mi querer Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer Y a todo el corazón te lo entregué Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Corazón, corazón, no me quieras matar Corazón, 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 no me quieras matar corazón Es inútil dejarte quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mi Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy Te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy Una veredita alegre con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumada de magnolias rociadas de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cucurri se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y en tu andaranda reluce la acera la andaranda